Acompáñame a arreglarme para una white party. No tengo nada preparado, de hecho, hoy en la mañana fui a comprar dos cosas color blanco porque entré en pánico. Es este vestido blanco, lo compré en talla mediana, pero aún así yo lo veo muy chiquito. Chiquitos, está muy transparente. No, se ve todo, se transparenta mucho. A ver, esta es la opción uno, está lindo el vestido, pero no me siento del todo cómoda. Tan pegadito, siento que tienes que estar así como que todo el tiempo. Muy grande, de hecho, es oversize, me gusta mucho, pero a lo mejor si me la pongo arriba de este se puede ver bonito. Está, cómo se ve. La verdad es que la blusa me encanta, es que esto es muy cómodo. Siento demasiado tarde. A ver, tengo opción short. La verdad es que de todo se ve mejor con el short. Esto es que uno se sienta cómodo. Tengo estas dos botas. Los problemas técnicos, no encuentro el par de mi botita. Se ve bien, ¿eh? Pensé que no, pero me gusta. Son tres de estas, me las voy a poner. Vamos a ver si se ve bonito o no. Y bam, bam. Están lindas, pero no sé, no me encanta. Parezco como caballito. Parezco caballitos y las que tienen las patitas así arregladitas bien bonitas. ¡No! ¿Cómo ven? Estoy entre las primeras y estas, no sé. O sea, estas me gustan un poco más porque me tapan un poquito para no estar así tan... ¡Ah! Encontraba el micrófono. ¿Cómo? Me voy a poner estos lentes así. No me salieron los rulitos. Mi cabello anda muy rebelde hoy. Pero bueno, se intentó. Este es el look final. A ver qué tal les parece. Espero que les guste. La verdad es que me siento muy cómoda y eso es de lo más importante. Ya estoy lista. Y ahora sí, ya me voy porque ya se me hizo tarde. Y así acabó esta historia. Tan, tan. Uch. Linda, ¿no? Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en otro video. Tan, tan.